Su cuerpo ha envejecido, pero su deseo de luchar por la vida luce tan joven como hace años. Él es don Octavio y a sus 84 años se gana la vida como un hombre honrado y trabajador. Para este octogenario hombre, llevar el sustento a su esposa es su compromiso diario. Cada día recoge leña en las faldas del Cerro Santa Lucía en Santa Ana y la vende entre uno y dos dólares. Lamentablemente la vida le arrebató a su único hijo, pero ni eso ni el tiempo han mermado su deseo de lucha. Él es don Octavio, un hombre que a pesar de sus 84 años reflejados en su cuerpo, no ha perdido las fuerzas de luchar por lo que ama. Si usted desea ayudarlo, puede hacerlo llamando al 2440-6634. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas, ATV Noticias.